Hola amigos de las redes, hola amigos de YouTube Espero que esto se esté escuchando bien Vamos a seguir con Watch Dogs Legion No queda demasiado Estamos aquí en la Torre de Londres Con este Agente Ojo, Nigel tiene un búnker aquí debajo En el que le gusta trastear con sus juguetes Apuesto a que sea trincherada ahí dentro Y en los alrededores Solo tendrá sus más fieles partidarios Ah, vale, genial Todavía tenemos que encargarnos de un jefe mercenario Esperemos que sus únicos refuerzos Sean un puñado de holgazanes Esas puertas no se pueden Por esas puertas no se puede acceder Así que vamos a probar por aquí Tenemos aquí el... eso es Abrir Cerrar Vale, y ahora Lo que necesito es Desactivar La... Eso Cuida El enemigo está entre nosotros Todos alerta Hay que registrar a todo el mundo No podemos permitir que nos impidan Desde luego eso no ocurriría Mientras viva Si de mí depende Vale ¿Cuándo se ha apagado esto? Cerrito Vamos a subir Bien Este ya que Es agente secreto Bien podría tener Recarga del asunto este Más rápida Vale, tenemos que acceder Ahí arriba Ajá Vale A ver Por supuesto Integración física Vale Tendremos que entrar aquí Tendremos que entrar por ahí Y necesitamos La llave La llave de eso O un drone O un drone guay De estos que nos transportan Pues Lo que es la llave Por aquí no anda La llave La llave No sé quién tiene la llave Pero por aquí no está Problamos por aquí un poco A ver Rápidamente Rápido 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 No Veo a nadie con la llave No entiendo No entiendo Vamos a necesitar Un drone de carga Porque otra cosa No entiendo O sea Debería haber Un pavo Con Con la llave Bueno Uy Me choqué Contra algo Pues Vale Ya sé lo que pasa Está dentro Está dentro Y para entrar La llave Debe de estar Dentro Pero claro Para entrar Esa nos puede viratear Esa nos puede viratear Dentro 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 es como otro mapa Nada 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 Dentro no puede ser Increible Pues nada No No entiendo No entiendo No entiendo ¿Cómo quieres que entre ahí? ¿Cómo querré que entre? Si no tengo El acceso a la puerta Up Con un Con un Drone Araña A ver un segundo ¿Cómo? Con un Drone Araña No creo tampoco Trampa No tengo Ni idea De cómo entrar ahí La única forma Va a ser Con el Con el Colegi Fuera de aquí Vamos a irnos De aquí Bueno Y Cambiamos Al Colegi De Este De la obra No me queda otra No me queda otra No me queda otra ¿Quieres ver cuánto caos Puedes generar hoy? Prometo que te divertirás Genial A ver qué puedo hacer Tío El agente secreto Es Inútil Aquí Por lo menos Venga Por lo menos Con este Entro Luego ya Ya veremos Aquí ¿Qué hago? Pero vamos Aquí por lo pronto Ahí tenemos un Drone Que Pues mire Pues Cojo algo así Desactivo Vale Yo puedo acceder al ascensor ¿Dónde está el ascensor ese? Aquí Ahora veremos Si entro Puedo cambiar de personaje Porque voy a cambiar de personaje Vamos Ahora quiero a A Josh Kahn Pero mire que pose Pero mire que pose Tiene Mire Mire Madre mía Que pose Tiene el pobre ¿Eh? Pero Bueno en fin Y ahora Espérate Antes de nada Vamos a hacer las cosas bien Esta pistola No la puedo cambiar Esta pistola Silenciada Vale Y Si yo cojo Y Cambio de tecnología Por ejemplo Me compro Un Subfusil automático Vale Y Ahora Ahora lo puedo Claro que si Eso está de Lujo Eso está de Lujo Vale Y el aparato Vamos a pillar eso Vamos a pillar eso Porque se viene Batalla Lucharé contra Robots malvados Dev Seguir Es el trabajo De mis sueños Y ahora Vamos a acceder A Deberíamos haber ido Por el otro lado No pasa nada Bueno Vamos a ir Vamos a ir Por el otro lado Estamos tomando Nuestro tiempo Buah Pero No os preocupéis Que esto Esta misión Requiere un poco De preparación Por aquí Vale Digo no Me van a detener Eh Quiero 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 Aquí Venga Vamos Yo stank Yo stanky Sé que por aquí Se puede acceder Que ya lo hice Una vez No salió muy bien Pero lo hice Y Un momento Un momento ¿Dónde está? Si aquí veo Un Aquí veo Una cosa Para subir Eh What? Hasta aquí Menos mal Es de Yo digo Si aquí veo Algo Arriba Ah Vale Porque no está Yendo ¿Por dónde es? Bueno Supongo Que no pasa nada Vamos a llegar De todas maneras Vamos a ponernos A ver Que no me he puesto La... Bueno no pasa nada Y ahora por ahí Eh Esto que es Uy si Hay un pavo Que viene por ahí ¿Será por aquí? Así que sea Vale Vale Vamos a Al bunker De Hank Scorpio Y Entra ahora Poder salir del bunker Cambiar de gente Adelante Let's go Así que habéis venido A acabar con esto Deathsec Venga Todavía no lo habéis entendido Día cero Nuestra amistad en común Puso algo en marcha Mi inevitable reinado Y vuestra caída Así es Como terminará Siempre Este es el orden natural De las personas Como yo Si si Y como vosotros Venga Yo soy la ley Que si Bajad Os lo enseñaré Que si Venga Prototipo de Nigel Vamos a darle duro Al prototipo de Nigel No os mentiré He visto un vídeo en Youtube De esto Eso Puzzle de De la tubería Y pegarle tiros Al prototipo Ahí estamos Tus armas Tus armas no pueden hacer nada Contra el dron Que lleva Cash Completa el bypass de red Para activar las estaciones De BM Cash ha solicitado refuerzos Que sorpresa Venga Vamos a probar esto No lo hemos probado Ahora Uh Uh Mama Uh mama Rico, rico, rico Eso es Muy bien Uh Shooting at me Y porque estoy Esas No letal Bueno No letal Porque lo dice el juego Corre 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 Y ahora que Puntos débiles revelados El PM ha funcionado Dispara Vale 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 Venga Paz de red Llegan más refuerzos Ten cuidado Que tú Eh No Joder Está duro Tengo que recargar Y ahora que Venga Venga Que no veo Que hay un pavo Por aquí Disparando Venga Recargando Eh Vamos a activar Lo siento Vamos a ir Si esto está hecho Venga Vale El PM ha debilitado El blindaje del dron Ataca Uy El control Madre Disparo 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 Vale Vale Activa otra estación De PM Atención Ha pedido refuerzos No ya Si está todo el día Pediendo refuerzos Venga Vale 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 Tanto esfuerzo Tanto sacrificio Para el lado Relax Quieto No, 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 no no me mates eh, no me mates que me cae un tutu madre, madre, no uff buena vale, y ahora que no, 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 no cierto recarga no me lo creo venga, vale es tu oportunidad de hacerle daño, no hay tiempo que perder fuera listo bien los tank tanque vale y ahora supongo que va a salir vale joder está top el tío yo estaba arriba eh, yo tenía la ventaja de altura eh a mi déjame arriba no let's make London great again pues nada, hasta luego muy fácil let's make London great again no hay el cash naranja cash limón estoy impresionado creéis que vuestra pequeña resistencia puede proteger el londres al menos al menos lo haremos mucho mejor que tú es una responsabilidad desagradedrita no tienes voz de super espía eh al final la gente os odiará tienes voz de tiene voz de parodia de jacob en eso se va a hacer el juego en eso se va a hacer el juego que murió por mi culpa eso está bien bueno ya podemos tachar a Nigel Cash de la lista qué pena habría sido un día cero estupendo todavía queda mucho por hacer puede que Cash esté muerto pero Albion no desaparecerá tan fácilmente seguro que el poder encuentra nuevas excusas para mantenerlos en las calles dicho esto creo que nos merecemos un pequeño descanso también de día cero muy bien mis incumplidas protectores de londres liberamos la torre capítulo de Albion completado fuera máscaras capítulo de death check iniciado londres se arda london rising la fiesta de death check vale a ver a ver si podemos hey habéis acabado con un perro rabioso death check había que hacerlo ahora a celebrarlo y puesto que ese psicópata ya no me persigue me gustaría visitar vuestro refugio pasadme la ubicación uy 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 eso es muy irregular vamos a intentar liberar esto pertenece a esta zona no no y para liberar la torre se supone que es esta zona power hamlets entonces tendríamos que ir a allí uff pues mejor liberar la city a ver vamos a intentar liberar la city ya que estamos ya que estamos vamos just tank a ver música eh bueno vamos a ir por la carretera ¿no? mira si este es mi super coche no pero es mas gracioso con la moto no pero es mas gracioso con la moto mmm hackea la red privada vale a ver vale creo que hay que pillar esto a ver si eso para mi y creo que hay que entrar por aquí ¿verdad? y me voy a decir que tengo que meter aquí un un drone araña vale quieto y no tengo opciones de sacar un drone araña de alguna manera hay a ver debería y tu? a ti no te puedo pillar vaya por ahí a ver entonces yo tengo que entrar aquí de alguna manera voy a tener que entrar aquí por el río no se puede o meter un drone araña aquí estamos otra vez con una puerta de esas que no tienen vamos a ver podemos entrar vamos a ver estoy diciendo tonto vale necesito el drone araña drone araña drone araña editar drone araña robos araña espía vamos no no mira no y hacemos así pim 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 y ahora hay que hacer ojo que era más complicado de lo que quería Vaya, una guarida. Y se parece un poco a la nuestra. ¿Es posible que algún miembro del Deathseg original escapara de Albion y se instalara aquí? Lo dudo. Sin embargo, Albion la marcó como lugar de interés. Echa un vistazo a ver si descubres por qué. Bloqueada. Lo que sea que esconda esta consola permanecerá oculto hasta que tengas la contraseña. Consígueme paquetes de datos de nivel bajo de esos ordenadores cercanos para que pueda descifrarla. Es un buen comienzo, pero necesito más. Busca en los otros ordenadores. Vale. Estoy en ello. Estoy en ello. Vaya pose. Una agachis, hombre. Está muy feo. Ya casi está. Solo necesito un poquito más. Sigue buscando. Tengo la contraseña. Ahora vuelve a la consola y veamos qué esconde. He borrado los datos y reforzado la seguridad para mantener a quien quiera que se oculte aquí a salvo de Albion. Es lo mínimo que podemos hacer tras tocar sus cosas. Bagley, ¿qué me tienes preparado? Los registros de vigilancia de Albion. Robados, imagino. Son sobre influencers famosos en las redes. Todos firmes de tractores de Albion. ¡Qué mal! Todos están marcados para rehabilitación. Lo que sin duda significa que pronto tendrán pinzas de batería sujetas al perineo. Deberíamos ponernos en marcha. Vale. Correcto. Esa es una de las misiones y la otra estaba aquí. Fotografiar pruebas. Vale. Pues esto lo hacemos rápido, ¿no? Supongo. Venga, vamos por la carretera. Bien. El agente secreto en scooter. Un poco cómico. Pero, funcional. Es una buena forma de desplazarse por Londres. A ver. Aquí. ¿Qué quieres de mí? The cheese grater. Piratea un dron de noticias. Ok. But. Eso es un dron de noticias, ¿verdad? Piratear. Hay que entrar por aquí. A ver. Explícamelo. 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 A este lugar da mal rollo. Tengo que acceder ahí abajo. De alguna forma. ¿Eso por qué está de otro color? ¿Eh? ¿Qué me está viendo? No. No. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, que esto está interesante. Yo tengo que acceder ahí abajo. Pero. ¿Cómo lo hago? Un momento. Porque, claro. Vamos a ver. Ah. ¿Y esto? Aquí. Pues no me deja. Qué divertido, ¿no? Piratear. Venga, va. Y ahora, venga, vamos a pensar. Supongo que es por aquí. Pues no hay ninguna forma de bajar. No entiendo. No entiendo. No hay forma de bajar. A ver, usamos la inteligencia un momento. Y eso tiene pinta de ser un bloque. Puede ser un bloque ascensor. A ver. Segundo piso, quizá. Mmm, no. Eh, de hecho que está tanto. Pues no tengo ni idea, eh. A ver. No tengo ni idea. Piensa. Pienso un momento. Uy, fue la cáncer, fue la cáncer. Y por aquí. Tampoco. Mmm, 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 no. La torre esta de... Madre mía. Aquí, eso es. No, pero esto no es. Estoy bloqueado. Porque necesito... Ir abajo. No voy a ser capaz. No voy a ser capaz. No estoy yo para perder tiempo aquí con estas cosas, eh. No. Hm. ¿Lo has oído? Mm. bueno, tenemos aquí claro, tenemos aquí estas cosas ¿por qué está eso ahí? de ese color vamos a pensar un segundo pues no sé, pero tampoco sirve de mucho trompa que rollo, ¿no? que rollo y esto no llega abajo del todo no entiendo no entiendo ni aquí no podemos entrar en el edificio de ninguna de las maneras seguro que es la tontería más grande del mundo pero claro seguro que es la tontería más grande de la historia pero no entiendo debe haber alguna forma de acceder ahí abajo vamos a ver eso lo tendría que piratear pero claro ¿y cómo entro yo aquí? ah, por ahí vale, gracias 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 ¿dónde está la...? ya lo he visto a ver era una... una boca de esas a ver si la encuentro aquí ostras, pues no es fácil, ¿eh? joder joder para dar con esto madre mía bueno, bueno y que menos me den el título a mí de drones me tendrá que dar el título de... después del juego este, ¿no? título de subo por título no sé, pero... eh... cámara foto ¿listo? vale y resistencia aumentada, ¿no? resistencia al máximo Buggly ¿qué me tienes preparado? los planos de un sistema de drones avanzado Albion lo llama S.O. Go ¿tiene gancho? los analizaré para ver si se han dejado algo algún punto débil que podamos explotar nunca se sabe cuándo podría sernos útil Buena idea, Buggly juegos mentales vamos a hacer juegos mentales esto está a punto de alzarse creo que pronto serán otros quienes darán las patadas eso seguro, joder solo necesitamos un empujoncito inicial un simpatizante de la zona dice que tiene información que podría sernos útil vale, voy para allá uy... ¿por qué? voy pensando en otras cosas bueno monumental gran incendio de londres interesante que te cuentas alguien me ha dicho que buscas a Dedsec y que lo digas me encanta ver como estáis echando a Albion a patadas del barrio y tengo información que podría cambiar las tornas verás, Albion dirige el centro de reajuste una clínica donde realiza experimentos de lo más turbios ¿cómo dices? le lavan el cerebro a la gente uno de mis compadres se las tenía tiesas con Albion cada dos por tres pero volvió de allí y era otro tío una semana después palmó se suicidó lo siento mucho, que barbaridad te juro que si lo llamaran cabaña de la tortura sonaría menos obvio lo llaman terapia de renovación el sitio está en el walkie talkie si consigues destapar lo que está pasando allí seguro que la gente de por aquí se alzará contra Albion si tiene mala pinta a ver que se puede hacer pues si el gran incendio de Londres tiene el monumento es una columna esta sale también en el syndicate y incendio de Londres de 1666 como se sabe el año bueno pues porque lo miran google y aquí tenemos al super espía que cosa más rara no existen registros públicos de ningún centro de reajuste de Albion ya no me digas sin embargo los planos del edificio si, si, si los planos del edificio bla 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 mucha, mucha charla no te permitirán entrar sin más en esa clínica de lavado de cerebros ilegal hackea una caja de CTOS y echemos un vistazo dentro vale, esto es como un poco reciclaje otra vez el aquí hay que entrar, vale, hay que entrar el el dron vale, hay que meter el dron como y como la metimos la otra vez ah, por aquí bueno a ver Wyshoff se puede haber currado como otro mapa, no? mismo otra vez ya creo que es la segunda vez que me pasa ya hice un edificio que era exactamente igual que otro anterior o si no era el mismo que lo mismo me da porque es en plan, tío, utilizo otra cosa y ahora esto que no sé si será el mismo edificio u otro pero vamos que es lo mismo vamos a investigar busca las grabaciones de seguridad necesitamos demostrar lo que sea que hace Albion en este lugar vale vale por si te lo preguntas, no no son voluntarios al parecer han incluido en el programa a diversos candidatos prometedores que curiosamente han sido muy críticos con Albion vaya, que casualidad, no? ser mejor por un segundo pense puede que no se dediquen a lavar cerebros pero si se dedican a lavar cerebros la clase de barbaridades que pueden llevar a alguien a perder la chaveta como le pasó a mi amigo muy fácil todo esto ocúpate de las grabaciones de seguridad mientras yo busco la forma de clausurar esta clínica escucha esto los pacientes experimentan una pérdida total del apetito y alucinaciones intensas pero el condicionamiento funciona tras su reaplicación se trata de un tratamiento continuo quien se apunta Albion ha estado experimentando con la modificación conductual mediante terapia de electrochoque hipnosis y drogas con algo más de rigor que durante una noche de farra sigue buscando tenemos las grabaciones nos vamos? me encantaría pero si dejamos a toda esta gente aquí me sentiré fatal el resto del día y puede que incluso más vale si consigues burlar el cortafuegos creo que podré acabar con la terapia de renovación en este distrito de Londres vaya como podrías sortear la red de seguridad hasta ahí fuera ojalá pudieras volar como un pájaro no, como un dron hackea un dron, tontaina recibido esto servirá caray, han tirado la casa por la ventana, ¿no crees? bueno, burla el cortafuegos y haremos que la clínica cierre sus puertas para siempre y esta, esta complicada ahora, eh vale, para arriba primero esta, interesante vale justra buena esta vale, vamos a cambiarlo ahora bien, no, 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 esa no esa vale vale a ver si hay algo por aquí aquí no va a llegar así se llega vale a esa no, porque tengo que ir por el otro lado tengo que desbloquearla del otro lado wow, guapísimo esto está bien lo de los drones, este juego tiene su punto por los drones eso hay que reconocérselo que el rollo drone lo tienen hecho es en lo que se basa, este es el juego de los drones es el juego de los drones y bueno pues por ahí no le gana a nadie yo creo que no le gana a nadie y ahora, vale tengo que desbloquear algo por aquí pero esto está ya bien vale correcto correcto y ahora este de aquí muy bien listo, sal de ahí antes de que alguien se dé cuenta vamos al just tank muy bien pues ya está la zona liberada ya tendríamos dos zonas liberadas me dan un desafío de Ubisoft Connect la City de Londres liberamos Westminster y la City y me dará una gente especial un personaje especial estamos con vosotros en esta lucha Deadsec de ahora en adelante Albion no será bien recibido en este barrio os lo debemos juger, sí somos la polla inverso será un placer que todo el mundo lo sepa gracias otra vez y venga vamos a ir a que me han dado y así sin más Albion ha sido eliminado de este distrito bueno puede que no del todo pero gracias a ti toda esta gente ahora sabe cómo deshacerse de la mugre buen trabajo venga, ¿a quién me han dado? ¿a quién me han dado? tío, como un astronauta o algo así en fin venga, vamos a la reunión y con eso lo vamos a dejar la fiesta por efecto tío ¿qué quiere que hagamos? mira, este es el pavo que hemos reclutado madre mía qué pinta no sé lo que hay que hacer aquí esto es London Calling os acompaña Tash en Bucanear vuestra fuente de todo lo que no quieren que sepáis hoy en día hemos tenido que acostumbrarnos a que nos controlen con el óptico que tenemos hola y bienvenidos a la subida vale, estos son los audios que estoy cogiendo de CTOS 3.0 el sistema operativo de la ciudad que ahora mueve a todo Londres por si necesitéis refrescar un poco la memoria el CTOS se implementó primero en Chicago en 2014 Chicago con Aiden Pierce tenemos aquí un ring para practicar boxeo y cada vez que se ha implementado el resumen es que ha sido un desastre absoluto si tenéis la suerte de escucharnos desde cualquier lugar distinto a la caótica ciudad de Londres debéis saber que la torre de telecomunicaciones ahora es propiedad de Bloom esta torre que se alza al noroeste de Londres siempre ha sido un centro de comunicaciones usado por la red de comunicación y televisión nacionales siempre ha existido secretismo sobre su uso pero ahora que la controla Bloom todo es aún más secreto sí todo bueno fenomenal a ver pero ¿qué tengo que hacer? ah habla con los amigos de DSEC vale vale bueno pues a ver ¿qué tienes que decir? a que mola la guarida ¿eh? y bien ¿qué somos ahora? ¿prefieres ir despacio? lo siento prefiero seguir siendo un agente libre a este sitio le faltan trampas pero me alegro de haberos conocido nadie más habría tenido agallas para enfrentarse a Cass y a Albion le va a pasar factura a haber perdido a su líder chiflado pero creedme cuando digo que no harán las maletas tan rápido espero que a DSEC aún le queden fuerzas bueno que es esto hablar entonces hablar habrá que hablar bueno seguiremos en el siguiente vídeo yo creo y bueno a ver si lo podemos acabar ya pronto nada amigos aquí estamos dándole duro a la Fiestuqui espero que os esté gustando dadle a like suscribíos esas cosas que dicen los youtubers comentadme lo que me queráis comentar no olvidéis darle a la campanita para que os avise de mis vídeos y poco más venga hasta luego chau